Actualmente Estos chamaritos son frecos Así que Sí Sí ¡Oh! ¡Usabla! Sí Dime, dime, dime que vivan los años Sí ¿Qué? ¿Tienes un minuto? ¿Tienes un minuto? ¿Tienes un minuto? ¿Que? ¿Tienes un minuto? ¿Dónde estás? ¿Qué no te vas a hacer cuando te vayas? ¿Llámalo a B.O.G. que perdieron la vida? ¿Son tu mamá huevo? ¿Vamos una fila? Si ya que esta mierda te vuelvo en el crisis ¿La pararon ustedes y su bala perdido? Pero ¿el le está tirando a B.O.G.? A los dos, a B.O.G. y a D.R. Y a D.R. No va a andare a esa, la andalla ya tu sabe Es un rebelde el chamaquito Él, él... ¡Muy bien! Se fue. Oh, wow. ¡Muy bien! Me gusta eso. Tienes que ser rebelde. 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 Perdón. ¡Ahhh! ¡Esta chica es VTOTE! ¡Era desrespecito! ¡Era desrespecito! Sí, ahora está wildo, ahora está wildo Pero estos chicas también están wildando R también están wildando y hace claro rap a su mamá y antes de ellos, el 90 de ustedes andaba como el gnomo dispuesto a matar si quiero, me monto, desalma tu madre yo siempre he tenido mi valor para tirar nunca pongo pero sé que ejecutar también yo me monto donde hay que frenar dicen que a los once me dieron papeles a todo yo lo digo, eso a mí no me duele representando yo me voy a morir y si eres DDP porque el diablo te lleve fregadores, ahora son griselda, vivimos la guerra y la guerra sin fin! ustedes ni saben quien fue el que tiró frenamos el tu blog y lo dejamos click ¡No va a duver madre! ¡Ya, en realidad! Ustedes saben para quién es el aborto perfecto no, pero él va a olvidarte de eso, él va a dar un BOG no y no, no, esas son las que... yo estoy viendo futura en él, si él sigue así Tienes que hay más, no hay otra cosa, he got some fire. Que tal, bro. Que tal, no, 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 no. Que tal, no, no, no. He's a fraco. Que tal, no, 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 no. ¿Qué tal si quieres decir esto? Ok Pero eso es lo que me tiró, pero los menores responden de una vez aquí. Eso es que se me dice en Nueva York así. Oh, wow. Wow. Oh, no. Él era el que estaba con Chamo. En rabia. Vio que el componente no le estaba machando la energía. Y se le movió. Yo estoy en mi propio joint. Estos son los famosos BB7. Es un hombre. Ok, sí, yo creo que es eso. Sí, ellos están respondiendo aquí. Desde la esquina misteriosa. Ustedes saben verdad. Llamen al 9-11. La tres letras. Y da C. Y salí pa' la calle, dispuesto a morir. Freno puñal a la y la de a tolpichirrina. Me aterre lo que está sonando por falta de visa. Tú no frena aquí. Y de que está montando. Dije que quiero allí. Te vemos en la calle. Tú te va a morir. Si eres bebe leche. Te damos el caco. Si eres churen boy. Con más ganas para ti. Tanta mía. La que hablan por las redes. Que tiene en su cuarto. Y la calle. Ninguno la corre. Todos los de tu coro. Si eres bebe leche. Dije que bebe siete. Es un fresco. Memo todo. Dije que bebe un fresco. Yo ahí como la. Memo el fresco. Y ahí. Bebe siete. Lo veo en la calle. Le suelto un plomazo. Y hay uno tirao. Todos son gantes. No salen de noche. Ya quedan por red y paran asustao. Salta mierda que hablan por las redes. Que tiene un sub cuarto. Y de que andan burlao. Y en la calle. Ninguno la corre. Un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, una olla. Un saludo, no voy a salir. Chыв a terminar. Un saludo, no voy a ir. Con los ATR ahora. ¿Qué es lo que ustedes dicen? ¿Qué es lo que dice el cha? Bebe siete o ATR? ATR o bebe siete, ¿qué es lo que dice el cha? Niggas is calling them bebe leche. No me ATR, niggas. Son unos frecos. Respect to both clans. Let it back out, let it back out. I was making music, keeping music. My child, my kids. Music. Ok, vamos. Uh-huh. Uh-huh, hold on. Uh-huh. Uh-huh. Let's go. Hey. Uh-huh. Oh, no. No te lo puedo pasar, ya. Eso fue antes. Eso fue antes. Eso fue antes. Él lo sabía. No sabía. Se armó, se armó, espérate, atención, los BB7 y los ATR se armó en Nueva York, tienen tres rounds, atención, los BB7 y los ATR están en guerra, tienen tres rounds, quien se quedará con el bron, el rey del norte lo merita. No con el bron, con el norte, con el norte, a nivel de drill. De drill. Me están diciendo que el laja tiene allí chamo encundido debajo de la cama. Ese no ande en nadie. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! 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 ¡Vamos! Oh. 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 Chihuihu Chihuihu, oíste Se armó la vaina Eso es todo lo que yo sé que se armó Angola Se armó Los BB7 Contra los UBA Contra los ATR Y los ATR Sacaron hasta el King del coro Increíble Se ha ido sacando el coro Oye ATR sacó hasta el King Y los Y Laja No, porque Laja fue el mismo Y Laja sacó a Chamo Lo puso a hacer canciones románticas Última canción de Chamo Vamos a ver la última canción de Chamo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver la última canción de Chamo Vamos a ver 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 Si Es como Me y Smokey ¿Una la gente? Y Y Y Y Y Y M Y Y Blacky on his bully, you know. Blacky salió de este cuelito, you know, chicken, wang, wang, wang. Yo baby went against him, wang, 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 wang. Pero vamos a prender el movimiento del drill otra vez. Hay que enseñarle cariño a los tigres. That's my son. That love for him. Ay, no, 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 no. Look at that man back there. Better go vote. Go vote, nigga. Go vote. For the real king of God. The name's Batman. Batman's a rat. No, Batman's a cop. That's a cop. That's the police. Batman's real name is Coyote. A rat that can fly. With the 63. When the acres are wrong. A meno. Lan and el amenaza de la caja. Oye. De la caja. Esta es una millennium nueva de verdad. Ahí porque yo me di cuenta yo dije no bueno. Estamos en un millenium. Con los demandas de una caja. No en la caja. De protective custody. Mmm. Sí sí. difícil que de la calle diferente